Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal JJ Supervivencia. En esta ocasión los amigos de J.S.Teller, distribuidor nacional para Leatherman y otras marcas, nos hacen llegar una unidad de la nueva Leatherman Signal, esta que podemos ver aquí. Una herramienta especialmente diseñada para el mundo survival o outdoor, para el mundo bushcraft. Si queréis conocerla, quedaros a ver el vídeo. Bueno, pues aquí la tenemos, la nueva Leatherman Signal. Ha tardado, pero ha llegado. Teníamos muchas ganas desde la escuela de poder tener ya en las manos este nuevo juguete fabricado por Leatherman, en concreto porque es una herramienta que está especialmente pensada para nosotros, para el mundo survival, outdoor, bushcraft. Y sin más demora, nada, vamos a conocerla, vamos a probarla y a ver qué tal. Para conocerla lo vamos a hacer desde cero. Vamos a venir aquí a la caja según la encontramos, según nos viene de nuestra tienda, de nuestro, directamente, pues bueno, ya nuestras manos. Nos encontraríamos en primer lugar al abrir la caja, pues esta funda, es la típica funda de nylon, nylon balístico, fabricada por Leatherman. Una funda que se puede llevar en porte horizontal, con estas dos trabillas que tenemos aquí. Se puede llevar también en porte vertical, utilizando esta que es un poquito más ancha. Una funda que nos ofrece múltiples bolsillos, además del bolsillo principal, que era con velcro. El bolsillo principal que sería este de aquí, un bolsillo que está hecho con gomas elásticas, que nos permite aumentar la capacidad de nuestra funda. Tenemos aquí una goma, aquí arriba, que llega hasta abajo prácticamente, que es donde alojaremos nuestros bit kits, en caso de que los llevemos, cualquier otro material. Tenemos dos bolsillos laterales, uno en cada goma, de las laterales, en las que podemos portar pues una linterna, cuerda, en fin, lo que veamos nosotros oportuno. Y tenemos un último bolsillo aquí delante, donde es el velcro este que cierra, en el que podemos llevar pues también cualquier cosa que se nos antoje como complemento, como accesorio para nuestra multiherramienta. Hasta aquí sería pues lo que es la funda, la funda que viene con la Signal. Nos viene también pues dentro de la caja un adhesivo de Lederman, que podremos tunear, pues bueno, si lo vemos oportuno, tunear nuestra mochila de supervivencia o nuestro casco de la bicicleta. Aquí tenemos también pues lo que serán las instrucciones, no instrucciones, sino más bien un despiece, un desglose de partes de la multiherramienta. Nosotros como ya no la conocemos, no tiraremos de librito. Y luego pues tenemos aquí lo que sería ya, mismamente la multiusos en sí. Perfecto, vamos a conocerla. Comenzamos ya con la explicación de sus partes. Bueno, así por fuera, encontramos pues perimetralmente, en el exterior de la multiusos, con ella cerrada, las herramientas a las que podemos acceder. Para comenzar tenemos pues este, llama la atención mucho, este mosquetón que han creado aquí. Este mosquetón que vale para engancharlo pues de, ya sea de sistemas MOLI, vale para engancharlo de nuestro, las trabillas del cinturón, del pantalón, etc. En cualquier sitio en el que pueda haber un anclaje, pues ahí podemos engancharla, la multiusos y llevarla fijada sin perderla. Este mismo mosquetón también nos hace de abrebotellas. Engancharemos aquí la chapa de la botella y con esta parte de aquí haríamos fuerza y con esto crearíamos la palanca necesaria para poder abrir una botella. Después tenemos en la parte de aquí abajo, en la misma pieza, nos encontramos con un martillo, un pomo de martillo para poder pues clavar piquetas, para poder golpear las zonas que nos haga falta golpear con él. Tenemos también en este extremo, en esta esquina, además en dos medidas, porque por un lado es una llave, una llave tubular de un cuarto de pulgada. Esa sería pues la medida estándar en la que podríamos poner las otras llaves estas para poder atornillar, para poder aflojar tuercas y demás. Es el adaptador universal, el de un cuarto de pulgada. Y luego tendríamos aquí el de 3 diecisavos de pulgada, una medida más pequeñita que aquí en España pues no se suele utilizar, pero que en América pues sí. Muy bien, en esta misma pieza también nos han insertado un bloqueo, es decir, esta chapita que podéis ver aquí, esta pequeña chapita así, que esto cuando está hacia afuera no permite abrir la multiherramienta y cuando la empujamos entonces sí que nos permite abrirla. Esto lo encuentro un punto muy interesante de seguridad, ya que no sería la primera vez que se me abre la multiherramienta dentro de la mochila. Sin más consecuencias, pero bueno, en fin, es un toque bueno de seguridad y más en una herramienta que se puede llevar colgada, colgada de una cuerda. Muy bien, seguimos por aquí, eso sería lo que es el bloqueo de las herramientas de dentro, no nos afecta aquí para nada, salvo para liberar el afilador de diamante. En esta parte de aquí tenemos esta pieza que podemos extraer y que es el afilador de diamante con el que podremos afilar la hoja de cuchillo que tenemos en la multiherramienta una vez que pierda pues el filo inicial. Esta pieza que queda aquí fijada mediante estas piecitas, a ver, perfecto, y que esto nos asegura que no se nos escape de aquí dentro. Muy bien, seguimos por aquí, nos encontramos un clip, un clip para llevar la multiherramienta en el bolsillo, para fijarla, que no se nos escape de donde queramos, un clip de bolsillo fijo que se puede desmontar quitando este tornillo y volviéndola a montar pero sin lo que es el clip de bolsillo. Tenemos también, si seguimos girando, en otro lado tendríamos lo que sería el pedernal, esto es la barra de ferrocerio con la que podríamos hacer fuego junto con la sierra o con la pieza de labrelatas que tenemos dentro, ambos serían buenos rascadores para hacer chispas y conseguir hacer un fuego con nuestro ferrocerio. Muy bien, tenemos una hoja de acceso rápido y de apertura con una sola mano, aquí como la estamos mostrando vamos con tranquilidad. Encontramos que es una hoja más robusta, con más grosor del que nos tiene el Edderman acostumbrados. Supongo que también es por el tema survival, se le suponen tareas más arduas que aún a multiusos de las de llevar a diario y por ello tenemos este filo bastante más grueso. Además es un filo combinado, tenemos la mitad del filo, está hecha en sierra, esto para cortar cuerda, etc. para facilitar un corte más rápido y luego la parte delantera, toda esta parte de aquí, la tenemos con un filo liso para trabajar ya cosas más finitas como hacer puntas en la madera, hacer muescas, etc. El bloqueo, aquí lo tenemos de lado, como ya es habitual en Edderman, unos super bloqueos que encajan a la perfección. Cerramos y nos vamos al otro extremo, donde encontramos esta sierra, la famosa sierra ya de las multiusos de Edderman, estas grandotas. Una sierra que funciona muy bien. Edderman tiene como dato peculiar que la parte de la sierra es más gruesa que lo que es todo el resto de la pala, esto de aquí arriba. Entonces, ¿qué ocurre? Una vez que la sierra entra y limpia la madera, al hacer un agujero más grande de este extremo que del que le precede, pues ocurre que no se engancha, es una sierra que limpia, que corta muy bien y que no se suele enganchar en la madera, que es el principal problema de estas sierras. Muy bien, vamos a empezar a conocerla por dentro. Para ello, abrimos el seguro y nos encontramos los alicates. Esos alicates son ya de los de la línea de trabajo duro de Edderman, un alicate similar al que podemos encontrar en otras multiherramientas, pero ya de las contundentes. Tenemos los cortadores de alambre fino, de alambre grueso, ya son desmontables, para cuando con el uso los vayamos dañando, pues podemos desmontarlos y suplirlos por otros nuevos. Tenemos aquí atrás, por ejemplo, para poder prensar terminales, la parte de atrás trasera del alicate, a ver si la podemos ver bien. Ahí está. Ahí introduciríamos aquí en esta esquina el terminal y con esto, clac, machacaríamos para prensarlo. Nos encontramos luego en esta parte de aquí abajo, tenemos el adaptador para puntas. Este de aquí, puntas intercambiables. Nos viene de casa, nos viene con una punta estrella y con una punta plana, para que podamos jugar con ellos. Comentaros que esta herramienta, una vez montada para trabajar, es una herramienta contundente. Además, he trabajado mucho con ellas, ya no con esta, que la acabo de abrir, pero por ejemplo con la Charge TTI. He trabajado también con la Surge, en cantidad, apretando tornillería, además en el mundo de la electricidad y tal. Y se puede apretar muy fuerte y la verdad es que es una herramienta verdadera, no es un juguete. Muy bien, tenemos el adaptador de puntas, este que tenéis aquí, con su bloqueo. Una vez que queremos plegarlo, apretamos el bloqueo, guardamos la punta y luego nos trae también lo que sería un abrelatas. Nos trae también un pelacables, en la parte de aquí, esto para pelar cables o incluso para pelar según qué ramitas, también va muy bien. Y tendríamos también luego el punzón, este de aquí detrás, el punzón para poder hacer ya bien sea agujeros en la madera o para coser un cuero, para coser una corteza, para coser cualquier cosa similar. Pues aquí tendríamos lo que es el pedernal con el silbato. Esto se desmonta con esta pequeña pieza, con muelle que tenemos aquí, tiramos hacia atrás, empujamos hacia arriba y tenemos ya que libera el silbato. ¿Veis aquí? Por aquí soplamos el silbato, que en el otro extremo es un pedernal para poder encender el fuego. Voy a aprovechar para comentar también algo sobre la funda. Esta funda además es para portar la multiherramienta tanto plegada como desplegada. Es decir, si llevásemos la funda al cinturón, enganchada así, y estuviéramos trabajando habitualmente con el alicate para no tener que andar abriéndolo y cerrándolo, lo tendríamos ya, por ejemplo, el alicate desplegado, en modo de uso para poder trabajar con él, si estamos haciendo alguna cosa, lo llevaremos ya abierto. Entonces lo que haremos con la funda a nave estrapada sería coger la tapadera, la tapadera, insertarla dentro del portavit kit, este que tenemos aquí, con lo cual nos quedaría así cerrada, y entonces la multiherramienta entraría aquí dentro, entraría aquí debajo y nos quedaría preparada para ir trabajando, ir sacándola, ir metiéndola rápidamente, si tenemos que estar haciendo algún uso del alicate, y dejándolo en el cinturón para poder manejarlos. Evidentemente, si tuviéramos que movernos, podemos siempre sacar esta tira y velclarla encima, cerrarla aquí arriba y que no se nos escape cuando nos queremos mover. Pero bueno, en fin, es otra forma de portar la multiherramienta en nuestra funda de nylon, esta que nos suministran junto con ella. Bueno, ahí está, vista y revisada, la Lederman Signal, sin duda, una gran multiherramienta que una vez más ha creado Lederman para todos nosotros. Como siempre esperamos que el vídeo haya sido de ayuda, no olvidéis, si os ha gustado, darle al like, suscribiros y por supuesto comentar. En fin, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Gracias por ver el vídeo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!